Por fin, asumen que tienen un poder. Ayer veíamos una imagen de un jaguar y un caimán. Que era bueno. Le hizo pasar un mal rato. Veamos la imagen para recordar lo que pasaba ayer acá en el programa. Ahí estamos viendo este caimán que estaba tranquilo. Y de pronto llega este jaguar a joderle la pita. Puede ser que el jaguar es considerado uno de los animales más rápidos del mundo, ¿no? Y el más lindo es el jaguar. Es el chita, que se parece al jaguar. No te juro. Ahora hay un jaguar que tiene ese nombre que es muy rápido. Y jaguar yo también. Mira, jaguar yo también. Y se enojó porque mira, lo quería hacer suyo. La persona que me arrepentó un jaguar. Y aparte que jaguar ni siquiera era casado, que era de animales. Le dijo jaguar yo. Ahí estamos viendo la tranquilidad. Pudo haber sido una presa fácil. No, y le puso, mira, mira, ahí le mueve la cola así como, ah, está bien, está guay, hijo. Pero de pronto cual David frente a Goliat en ese pasaje bíblico. Mira, ahí la sacó barata. Ahí la sacó muy barata. Lea la Biblia, pues, mi hija. Lea la, 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 ¿cómo se llama la palabra? La palabra, la palabra. Mira, aquí se enojó, se enojó. Ejemplo, muy bien, güey. Ya, con, uy, qué rápido. Güeyón, en menos de un cuadro le estaba buscando el lado, güeyón. Por eso, la venganza de los débiles es lo que se toma a continuación las imágenes y las pantallas de Así Somos. Está bien. El primer caso que vamos a revisar es lo que ocurre con una de las, de las bichas más poderosas del universo. ¿Bichas? Sí. ¿Las dos? No se puede decir la palabra en pantalla. Ah, sí se fue. ¿Cuál? La serpiente cobra. Ay, pero eso es de los actores. Pero no, pero algunos géneros de la edición compañeros. No, sí, sí, son cosas de Don Francisco. La cobra. La derecha se tapó los oídos. Hay que tocarse acá. La derecha es bicha. Es una de las serpientes más bichas, así se les dice. No, dicen. Bueno, la cobra se enfrenta en esta oportunidad a un tejón. El tejón claramente es más débil porque la cobra es venenosa. Sin embargo, esta es la venganza de los débiles. Pónganle. Puta. Mira, Iván, botán que un buen. Este tejón, que es un mamífero carnívoro que vivita en América, Europa y Asia. Me parece el borrado. Y se enfrenta a la cobra. Sí. La cobra, con uno de sus mordiscos, pudo haberlo muerto. De hecho, lo muerde en algún minuto. Y vemos que el tejón, el veneno de la cobra, solamente lo turde por momentos. Pero la rapidez, el instinto. A mí también me han aturdido. Y las ganas de ser más poderoso del tejón, le permiten ganar la batalla. Como el gran señor tejón en ese famoso cuento infantil. Qué terrible. The Wind in the Willows. Igual es rico que a veces uno la turda. ¿O no salta así? Sí, para que te dejen tonta, de un puro cabezazo. Ay, envidiós, puro. Ahí ya la dejan atontada con la cobra. Mira, viste que está medio atontada, mi abuela. Está puachito. Me molte la cobra. Claro, ahí comeró. Y le hizo, le hizo la té de cobre a Ñicos. Y luego estamos viendo ahí el tejón que se zampa a la cobra entera. Y se la comió igual que a la Javier hace cinco años. El codazo del pueblo. Y se comió simplemente el tejón a la cobra. Primer capítulo. Se pegó el descanso al guerrero, güey. Sí, no es fácil. Muy bien. El segundo episodio enfrenta a uno de los animales más peligrosos. Pero Javier. Hoy está curada. Se curó la Javiera del río. Sí, un otro champañazo. Lo vienes, lo vienes. Ahora como amaro. Como no maneja. Te sale bien, pues. La siguiente imagen. A ver. Se enfrentará a uno de los animales, de los depredadores debajo del agua más peligrosos del mundo. El loco tiene un don, que es el tiburón. El tiburón, enhorabuena, se enfrenta a un pulpo. ¿Quién ganará? Veamos las imágenes. Buenas. De esta jornada histórica. No, después como sárate. Ahí está el pulpo. Ah, le gustó la cuestión. Tranquilo. No se lo cura. Asechando a un tiburón. Cualquiera diría que el tiburón fácilmente puede hacer parir, como dice Juan Andrés, al pulpo. Sin embargo, el pulpo tiene sus trucos y sus tentáculos así lo indican. Mira. Ahí va el pulpo. Ahí está el tiburón. Lo agarró. Lo agarró de una. Lo hizo pulpo. Los tentáculos se adhieren al cuerpo del tiburón. La ventosa, la ventosa. Son ventosas, muy bien. Oye, lo que pasa es que el pulpo es súper inteligente, ¿no? Es muy inteligente. Sí, señor. Lindo el pulpito. Está bien que igual le den su merecido porque el tiburón se come a todos los peces de ahí. Con cabrón. Toma. Mira, y así nomás el pulpo se lleva al tiburón y se lo come. Y dicen que lo va a ocupar completo. Primero se lo va a comer y después se lo va a comer. Y le va a cortar la letra y se va a hacer así. Exacto. Los pulpos tienen un piquito. Segundo episodio. Vamos por el tercero. Involucra a una rana y una salamandra. Las salamandras... Son venenosas. Es un... Se mueven para el fuego. Es un anfibio. Son largas y anchas. Es un anfibio urodelo. ¿Qué es eso? Es un tipo de anfibio bien especial que tiene su cola desarrollada a diferencia de los anuros como las ranas que no tienen una cola desarrollada y los urodelos tampoco tienen oído medio. Un datito así como a que no piensen que solo voto y teta este programa. Bueno, en esta disputa la salamandra, anfibio, que es símbolo de la alquimia. Los alquimistas consideraban que por vivir en el agua y también en la tierra quizás podía sobrevivir también en el fuego. Por eso en los antiguos castillos medievales franceses sobre las chimeneas hay una salamandra. Y por eso las chimeneas que tenemos en nuestras casas se llaman salamandras. Muy bien. Todos los días se aprende algo nuevo. Toma, toma eso. ¿Quién gana? ¿La salamandra o la rana? Son más venenosas que la chucha. Ahí va una pequeña salamandra. Son de ese tamaño. Rara vez miden más de 20 centímetros las salamandras. Y ahí tenemos una rana. El sapo comilón. El sapo con rulos que tiene Twitter. Y es amigo de Tito el Guaren que también tiene Twitter. Muy bien. Ahí está la rana. Y de pronto le dices, ¿sabes qué más? Paetro. Es verdad, el sapo con rulos que tiene Twitter. Y se comió a la salamandra. Sin embargo, la salamandra, sobre su espalda, tiene dos orificios por los cuales secreta una sustancia que genera un efecto venenoso. Paralizante. Exacto. Petrio. Y ahí estamos viendo como la salamandra, cual hitita, sunita o chiita, sale desde las fauces de la rana misma para alcanzar la liberación que todo un pueblo había deseado. Realidades. El sapo está quieto. No sabe qué hacer. Producto de este veneno. Y la salamandra dice, ay, que haste. El que quiera que me ataque. Va a ver. ¿Qué tal? Y ahora como Sara. Ahí tenemos el tercer episodio. Cuarto y último capítulo. El león es el rey de la selva. Sí, es siempre así. A pesar que lo vive en la selva, pero es el rey de la selva. Sí, es de sabana. La leona es la que caza. El león llega cuando la pega ya está hecha. Buena mujer. La leona ve una cebra. ¿Y cuántas veces hemos visto en los canales de exploración que fácilmente se la come? Otros. Salvo a esta cebra, que por muy débil que es, resultó que era más viva que la leona. Veamos las imágenes. Ahí estamos viendo la cebra que está tomando agüita. La leona ya la cachó. Dijo, este es mi almuerzo hoy en día y ¡pum! Ataca directamente el cuello. Porque la forma de cazar es rompiendo la yugular para que se desangre. Sin embargo, la cebra dice, ¿dónde estoy? En el agua. Tengo una ventaja. ¿Qué hago? Ahugo a la leona. Y es así como la obliga a quedar bajo el agua. De esta forma, la leona... O sea, el gatito se ve obligado a soltarla porque necesita respirar y salir del agua y le da tiempo a la cebra para poder escapar. Es la astucia. Hueones, todo vale. Así, hueón, lo cagó. Que es lo mismo que, ya que mencionaste a usted, sensei. Es la astucia, es la estrategia. Es cómo te enfrentas a un enemigo que quizás puede tener más poder para poder escapar del peligro. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Y ahí está. Y acá, ¿qué hubiera dicho Zárate de esto? Es un momento especial. Señoras y señores, los débiles ganaron. Bravo. Bravo. Muy bien, maestro. Lo que ha tenido un tono. Gracias. Te dije. Gracias. 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 Y sí, Garbuel. ¿Esta música por qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, que estoy dando tiempo para que más o menos se... Y para que Esteban... Sí, y para que me pasen el micrófono a Esteban que le pedí hace rato que estuviera ya. Porque está, está.